Música Me puse a pensar en ti Me puse a pensar en ti Me mallé En fin me vallé Música Música y me prende comprendí que si un cariño se pierde y me prende y me prende y me prende y me prende la luna yo te entregaba pero deja me servía porque pronto lo olvidaba y tanto como te quería sin quemar pa' ti y tome la mano oye mi voz oye mi voz oye mi voz oye mi voz la 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 ¡Gracias por ver el video!